Aunque Emilio Osorio decía estar muy enamorado e incluso confirmó su noviazgo con Karol Sevilla entre lágrimas en el veado Edishol a casa de los famosos, ahora el joven cantante hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio fue captado dándole un beso en la boca a una participante de Acapulcos Show. Desde hace varios días que se rumoreaba que la relación entre Emilio y Karol había llegado a su final. Sin embargo, esto no había sido confirmado por ninguno de los dos. Hasta ahora que el joven cantante apareció junto a su supuesta nueva pareja. El momento fue captado este jueves, 23 de noviembre en la fiesta de cumpleaños de la vedette Niurka Marcos. En el clip que justamente ella compartió en sus historias de Instagram se puede apreciar a Emilio Osorio bailando junto a su hermana Romina y dos personas más, entre ellas Leslie Gallardo. El grupo de jóvenes disfrutaba de la música del lugar, pero de un momento a otro Emilio Osorio se acercó a Leslie Gallardo, quien estaba bailando frente a él y la besó en la boca. No es muy clara la reacción de la joven al beso de Emilio Osorio, pero simplemente se queda inmóvil unos segundos y después procede a abrazar al hijo de Niurka. Durante la noche, Leslie compartió una serie de videos en su cuenta de Instagram, entre ellos unos clips donde sale acompañada de Romina Marcos, hermana de Emilio y otra serie de fotografías dejando en claro que disfrutó de la noche junto al cantante. Cabe señalar que Karol Sevilla no estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de Niurka Marcos, por lo que tras volverse viral el video en redes sociales usuarios han tachado a Emilio Osorio de infiel. De momento, ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre si aún son pareja.